Estaba con dientes afilados Y creo que Mugi Mugi está por ahí Vi a alguien por acá gente, vi a alguien por acá Concha de tu madre Mugi Mugi está por acá Concha de tu madre Dónde está ¡Gracias por ver! 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 aparentemente típico juego de terror no se puede hacer nada al inicio hay un puzzle que tienes que resolver cómo entrar quizás mira que tenemos una portita típico juego de primera persona puestas a agacharte con la tecla control acá esta puerta los sonidos son elegantes la cámara ok hello están este vídeo va a ser subido a youtube quien está por ahí vamos a ver ok por acá es la huevada por acá es la huevonada por acá es la huevonada para sortear un agujero pulso espacio ok tenemos un cuarto aquí en la parte de arriba y este cuarto aparentemente es donde debo entrar así que hay que proceder nomás no queda otra pelancinis que está el feliz halloween a todas las personas que estén al otro lado de la nube les saluda peladini mandini vamos a estar jugando esto hasta las 4 de la tarde sólo nos faltan 45 minutos salud para rodan díaz cuidado con el link desconocido con robos sistemáticos salud para diversos hoy saldré pelancini pero con no sé qué disfraz usar todo está muy caro el ponte esto una bolsa de pan huevón y ponte eres la voz de pan zombi sal de bolsa de pan mano ok vamos a llamar y guanda yo no entro ahí ni cagando salgamos de acá ah no 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 empezamos mal empezamos muy empezamos muy mal empezamos muy mal ok hello buenas buenas porque apagaron la luz vengo en son de paz por favor no quiero sorpresas estoy loco ok pulsa mantén botón izquierdo para abrir espera 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 apagí si hay luz ok what the fuck esto es esto acá ha pasado cualquier cosa acá hay una barricada acá también tenemos una barricada algo ha pasado en este lugar mi hermanos hola 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 alguien está viendo alguien está por acá alguien me puede servir una una gaseosa una coca cola estoy viniendo soy soy un periodista las ventanas bueno como todo supongo centro así en un centro de trata de enfermedades no necesariamente debe tener esto esta especie de barricadas en las ventanas esta especie de te quedan siete días que va a salir que va a salir que te quedan siete días que te quedan siete días what the fuck ok ok a ver a ver esto a ver si entiendo vengo vengo de por acá y acá hay una puerta punta pulsa mantén botón izquierdo para abrir vamos a abrirlo despacio despacio chicos despacio cierre de puertas reconcheturada ok hemos pasado estamos en un pasadizo entiendo que estamos en el segundo piso salió a la mierda dice go 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 ya estás listo y pep hoy peli peli ni go for chela con unas amigas no fui no peli por qué te pones una máscara es que es halloween que tú es que crees que es fiestas patrias 7 7 partidas para completar ok 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 acá vamos esto está más tétrico brother me puedo agachar me puedo agachar pelachinis pueden ver esta parte de acá hay una especie de sangre lo cual obviamente no me gusta puedo cerrar esta puerta cierre de puertas reconcheturada creo que la cerré muy fuerte no weón creo que la cerré muy fuerte botón izquierdo para coger batería hemos encontrado una batería la luz y una roja de la vida como utiliza batería a ya perfecto ok 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 yo como weón estoy que prendo la cámara y acá esto tiene una batería con chesuga típico error el día de ayer cuando jugábamos amnesia hola jose que vinco y cómo estamos salió para ángel jiménez racu hoy revivo al muerto uy no y hablando de muerto en dota 2 tenemos un nuevo héroe enunciado que se llama muerta ok lo que me gusta este juego que digamos no hay mucha digamos no hay mucho lore específicamente como que te están lanzando a la aventura y un poco más te invita a la curiosidad a la interacción y esto está muy bueno un puntito para este jueguito que está bien bonito o las que crees ya se viene en antiguo pero quiero entrar a esta computadora pero me pide un pajo por algo así hay sangre weón botón izquierdo a ver para agarrar los documentos jota a ver estado de ver el sistema psiquiátrico pedazada montemasi número expediente iniciales paciente billy edad 19 sexo masculino medicamento tal de dictado por pero no ha habido de estado de la tercera el paciente afirma haber progresado ha estado de sueño lúcido autodirigido se observa aún una actividad del motor morfogénico y no sé qué carajo diagnóstico el estiro metría lo reveló no reveló acumulación bronquial ok pero un montón de verdad bla 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 zeta zeta no entiende un carajo y tampoco es otra computadora que no quiero quiero jugar mi minecraft ya a ver la verdad no quiero seguir por este pasadizo está muy feo ay concha tu madre que pasó que pasó que pasó que pasó área nueva por favor la parte de las manos para que te puedas tocarla el la 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 y y hay trail algo pasa algo pasa por allá gente creo que y a ver Ok, 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 ok Algo ha pasado, algo ha pasado ¿Quién es ese huevón? Concha de su madre Miren la parte de arriba, huevón Ah, concha de su madre ¿Y para acá? ¿Qué hay? Puta, no veo un carajo, huevón Así que, no me conviene ir para allá Uy no, de casualidad es tu personaje, tu historia Saludos para, vi claramente que el paciente es Billy Uy no, uy no Soltando la información clasificada Espera, locos, acá está pasando algo Pero lo que me da gracia es que hace rato todo estaba muy quietito Y ahora empiezo a ver Personaje por aquí, pasaje por allá, carajo ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó? Ay, concha de su madre, what the fuck What the fuck What the fuck, brother Ok, mi camarita Dice Dice Que chua ha pasado por todo aca What the fuck brother What the fuck Yo tambien Hala si No 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 Protégeme 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 Yuragi, protégeme Honkori, Lumiere Ok Y no veo un carajo Es una especie de soldado No puedo enfrentarte, ellos deben esconderte Ok, 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 ok No quiero enfrentarme a nadie Perfecto, perfecto, perfecto Ya, ese weón era una especie de soldado Hasta acá una pausa Ya No puedo creerlo Ya, hasta acá una pausa Hasta acá una pausa Supuestamente Acabamos de encontrar Un soldado Es el primer Fue el primer cuerpo Más o menos como que se Se veía claramente Porque había luz Y lo que nos decía Decía que el pollo, el niño y el maestro Nos decían Nos decía que Esto No puedo enfrentarme a alguien A ellos Entiendo Cuando habla de ellos Habla Se entiende entonces Que este es como Es un hospital psiquiátrico Y veo barricadas por acá Puede que Hayan enfermos Mentales Haya habido un motín Después La otra Que él era un policía Un Perdón Una fuerza especial Había venido con esos Vieron que habían en la puerta Estos Furgonetas De No Estos Bien blindadas Entonces Lo que Tenemos aquí No es cualquier cosa Está pasando Lo extraño acá Entonces Puta madre La verdad Ya no quiero avanzar Weón Ya no quiero avanzar Pero bueno Yo vine por allá De ese conducto Dino a vuelta Por todo ese lado Recontra macabro Y vamos a empezar Ahí está el cuerpo Todavía con Chesumare La verdad No quiero avanzar Me dice Tienes que ocultarte Y como lo dijo Al inicio del juego El niño El pollo El maestro Decía que Lo que tú tienes que hacer Es ocultarte Correr O morir No hay opción Al inicio del juego acabo de encontrar conmigo mismo miren ese no soy yo ay creo que debia haber hecho el cosplay de este tío entiendo que has sabido de mi y me has enviado un apóstol terrible terrible what the fuck no objetivo, escapa del manicomio acceda al control de oscuridad para desbloquear las puertas bueno realmente este huevón hace rato debió escapar a la shit, este esta terrible what the fuck ay a la concha su madre no ya, no ya por favor recién voy a almorzar a un señor ah ok este es el vestíbulo a caber ya ya bueno para que ustedes más o menos entiendan pelanchinis yo ingresé por el lado ingresé por el lado izquierdo digamos por allá detrás de estas paredes ingresé por arriba fui por un cuarto me di la vuelta por toda esta parte de arriba del segundo piso y por allá un mastodonte o un que entiendo que es como que un un enfermo mental pero bastante grandulón me aventó lo extraño es que estoy estoy sangrando no tengo nada roto mano con esa caída cualquier cosa te puede pasar a uno entonces supongo que también yo debo tener algún tipo de superpoder y en ese momento el pelini todo todo a ver por favor música de dragon ball por favor ya y ya ok goku goku a ver esto dragon ball esta otra vez no a ver un ratito pelanchinis déjeme para poner un poquito de salsa de toda esta huevanada ya a ver un toque un toquecito un toquecito pelanchi un toquecito pelanchi un toquecito pelanchi ay carajos después también había dejado conectado un disco duro donde tengo no por y esto consume un poquito de espacio tiempo ya ya los conecté no si es que esto le bloquea la ventilación a mi computadora y se va a calentar ok vamos con todo uy que fue huevón ah otra vez ah 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 vamos con todo concha su madre ah vamos con todo vamos con todo ol ay papap papapapará papapá 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 Esto está terrible, chicos Está terrible Papá, papá, para Papá, papá, para Y esto, bueno Entonces entendemos, chicos Que acá no tenían cualquier tipo de paciente Es un tipo de centro psiquiátrico Digamos, para personas con problemas Uy, ¿qué chucha está pasando allá? Ay, mierda, no me quiero enterar Ok No, gracias Pero por allá sí me han dejado una puerta especialmente abierta Para poder ir a investigar Acá, KS Espera, aquí Oye, mira, qué loco el efecto, weón Está contraalucinante O sea, mira, acá hay un charco Y con cuidado Esto, Peladini no ensucia No ensucia la sala que recién he limpiado Ay, 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 Pelanchini, Pelanchini Hola, Jaime Chambi, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Peladini Vamos a las cariñosas Mmm, la carne sobra Terrible Ay, concha tu madre no 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 nada 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 me escondo perdiste este juego ya si se trata de esconderse mejor hasta la final perdón tengo tengo problemas de comida no se escapa el manicomio notas manicomio estos documentos el profesor web informó sobre el estado del paciente windows ok perfecto y yo supongo que no puedo escondería pues el juego dice escóndete corre y vamos a correr papá para papá para papá para porque es de eso trata el juego de eso trata el juego correr esconderse que el miércoles te pasa brother despierta y no es tiempo de quedarse dormido la primera vez en mi vida leónidas de rances a tu flaca le dio la visita le dio la visita tenemos computadoras acá nada se puede abrir y hay un documento vamos a revisar el documento corporación tatatata en el asunto de la formación del centro psiquiátrico del monte masi sistema psiquiátrico murkof parque natural del monte masi carretea tal o tal seguridad severa ella dice ccm ha presentado una aclaración escrita ante la junta directiva pues tiene motivo para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro de psiquiátrico con peligro inminente y contaminación del entorno consideramos que la aclaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de ccm y que fundamentan la emisión de esta red por lo presente se exige que otorgue a ssm pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiere a toda la autoridad a sus agentes al aceptar este documento usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la corporación murkof o sus filiales por las acciones de ssm o por las circunstancias que exigieron su actuación sin importar la responsabilidad digamos que hay un han enviado un documento o sea es un documento entre dos empresas parece que es entre la la que what the fuck proclama danis clases no me acuerdo que significa gaspe alguien escrito ahí ya huevo a ver si alguien escrito ahí huevo este está tremendo mano ok no puedo subir aparentemente sobre todas las cosas ahí está si se puede subir ahí está ahí está ahí está y acá hay algo huevo proclama el gaspe bueno este está terrible chicos la verdad que ustedes le tienen miedo a estas protagonadas no lo hagan estoy ya chato piensa sonso la verdad por allá no quiero ir hoy acá está mojado todo hueón no puedo entrar este está como que alguien ha roto esto y bueno no sé no se puede pasar ahí el fantasmita gasper pues lo recuerdas no pues lo recuerdas el fantasmita gasper puede ser puede ser ok pelonchinis hay conches humales no la verdad no quiero avanzar hueón conches humales la verdad tengo 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 bastante miedo pelonchinis a la mierda esta fea hueón una mano imagínate que estás tú yendo 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 a cagar y hay una mano hueón ahí para para que te va a ayudar a limpiarte las nachas me estoy tratando de cerrar despacio y esta hueón no se puede abrir hueón a la concha su madre hueón ok voy a revisar los controles del fuego a su madre que bestia esto está escalofriante ok y agacharse usar de cambiar de cámara cambiar de visión inclinarse a la izquierda inclinarse a la derecha y no a ver o sea tenemos ok 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 tengo tengo una opción como que de también tipo como los juegos shooter recargar batería vamos a ver cómo está mi batería también un ratito concha de su madre hueón guardar y salir no quiero avanzar hueón ya pero tengo que avanzar ay que chicha fue eso que chicha fue eso ah fue mi sombra fue mi sombra en un charco de sangre escalofriante hola josea martín que tal está pasando tu halloween mi brother a las y hoy que el señor a este juego es muy gore o aún demasiado eres salud para gm chambi gaspar y el fantasma amistoso aunque pelanchini esto está terrible no 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 ya basta frío un favor déjenme ahí si es que quieren que continúe no quieren que continúe está muy feo está mucho miedo mucho medio me da pero si es que si es que ustedes quieren yo continúo de pelanchines pero me tiene que dejar ahí pelanchini continúa tú eres es es halloween así que muestra tu valentía tú puedes chato estudiar sonso continúa me dice hola saúl palomino si quieren que apague apagamos estas que tiembla estamos que temblamos pero huevado puta me está agarrando las muñecas agua por favor un matecito un matecito gracias ahora sí estamos bien ahora sí estamos bien ok continuamos o no continuamos hay con su madre que miedo ok continuamos ya chicos y continuamos continuamos chicos estaba pendejo eres como como hay mierda pero esto está feo mira moscas por todos lados hay mierda que feo acá hay una mira es como que está este huevón ha tratado de cosa más de bloquear todas las puertas como para que no pase nada acá hay un motín hay un motín en este psiquiátrico pero es un motín muy sangriento algo o alguien ha tomado una decisión no quiero ir para allá ok dice la gente no es velada no es velada noche de terror pero ahí ni esta historia no lo niegues no lo ocultes brother ta que da miedo esta huevada pero vamos vamos con todo pelanchini porque nosotros soy el pelanchini y al luchar por el terror bajo todo bajo todo entonces el pelanchini confiado de sus poderes mágicos fue a enfrentarse a todos los enemigos ¿será que será potencial ganará esta vez la batalla, uy que fue, se la hació, se la hació, esto se la hació arriba, a ver, ya, vamos con todo, vamos con todo, tan tan, no se pierde el próximo capítulo del peladini, bolseta, esta puerta necesita una llave electrónica, perfecto, en el suelo, nada, por favor, como me asomaba, hola, hola, chan chan, chan chan, chan chan chan, ay, concha de su madre, ay, concha, ay, mierda, mira, yo que estaba, es que miren, este ambiente, tía, tú entras, y todo está bacán, y de pronto, flash, concha de su madre, que horrible, que horrible, acá tenemos un documento más, que nos develo que en este manicomio pasado algo tremendo, saludos para Rona, ojo hace que viven peladini, continúa, pero desactivada la cámara, por fin, eso me da miedo, ay, tape, cómo es que te da miedo, diga bien, mucha, mucha gente, mucha gente ha querido contratarme, mucha gente ha querido contratarme, pero, yo le he dicho, no, no, no quiero, no quiero ser famoso esto pero ya pues esto están insistiendo mucho ya pero chin y vamos 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 con miedo al éxito vamos con miedo el éxito y para que nos quedamos y entonces al pelancini manchini no tenía miedo porque sabía que su quizá ha incrementado todo el planeta de todos los stream en todos los pasos en facebook alzaron sus manos para darle poder al peladini y para que el peladini pueda nosotros nos seguimos esto porque tenemos que parar por ello porque tenemos que morir igual que nos matará a todos todos los que seguimos siendo que chiche está pasando what the fuck salida y acá ya me tranqui acá hay una puerta y está todo oscuro vete a la concha a tu madre saludo saludo para los pelancini ok ok yo pensé que había avanzado yo pensé que había avanzado y no había avanzado un carajo yo dije a ver cámara la cámara está con la batería que se está yendo al carajo también está esta puerta como que está cerrada la llave electrónica la llave electrónica hay carajo por acá debe haber una especie de llave o algo así que me debe dar a ver estoy buscando mal acá tenemos una llave electrónica allá es batería y acá necesito una computadora para que corran me corran me corran a los videojuegos adiós que feo ok vamos a ver si podemos ir acá tenemos ay concha su madre vieron algo se cayó desde arriba terrible oye una ayudita alguien ha jugado esto me puede dar un alcance una ayudita que es lo que hago en esta parte porque no me gustaría quedarme en este lado quiero avanzar acá falta algo una llave algo eso es consexu Billy suena esto es lo que que realmente pan 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 la verdad el juego estaba bravado chicos pero ahorita estoy estoy trabado y esto me está frustrando alguien sabe algo cómo pasar esta parte a ver cuál se agachaba este teclado alguien puede darme una luz aunque estoy frustrado chico estoy frustrado primer piso de cuadro de seguridad librería recreación hall chapel a tienen hasta una pequeña nada este que esto esto creo que ya lo haría ok 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 conches su madre donde están los comandos donde están los comandos de miedo dice no están los comandos pero te puedo puedo activar los comandos gente de trate de trate de hacer un vídeo con varios efectos pero lo que pasa es que ya no pude no pude ya no ya no puedo hacerlo ya y nada presente esto nada que saben que están bienvenidas bienvenidas como siempre pero puedo activar los comandos chicos activar los comandos de siempre haber esperado ratito que tan chico que tales que tal están pasando espero que estén estén pasando unas bonitas un feliz día de la canción criolla un feliz también halloween el halloween adquirió bastante bastante presteo digamos se ha vuelto una celebración muy grande no en todos lados en todos lados en el mismo dota tenemos el evento de detalle en teoría hoy día debería salir el de detalle en teoría aquí vamos a dar puta acá está todo oscurito hay conches mal hay mierda hola todo bien brother ok para que hay una puerta esta área no había entrado aquí en el suelo hay algo un cpu y todas las máquinas esta es una área administrativa y se ha ido al carajo esta área wow what the fuck quiero un comando de terror para activar y que te asustes pesto y no es terrible oh shit ok acá tenemos algo por favor una llave más documentos el sistema psiquiatría de los murkof es un expediente de un tal walcker sexo masculino 32 años médico de seguimiento del doctor rudolf actividad del motor morfogénico estabilizado en los doscientos mil ppm no es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3 la espirometría muestra acumulación bronquial talalalala estuvo maniatado walger estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones wow la verdad bastante bueno es un expediente de una persona enferma mental a las cuales han estado haciendo algún tipo de prueba ok espera 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 en esta parte se viene algo picante chico ok avanzamos despacio agachaditos mejor agachadito 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 aparentemente no pasa nada hola todo bien brother brother hola hola a la mierda esta recontra flaco algo le ha pasado en la boca hola hola ellos fueron los que me estaban no no estos no son pero están viendo algo están viendo como que están viendo están viendo están viendo una tv weón una tv que no tiene nada putas están más más locos que el pelarini ok ok vamos a entrar despacito ya ok vamos a entrar despacito ya hola hola aparentemente no hola ¿quienes son estos weones que están haciendo y por qué no me dicen nada? hola 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 vergüenza hola 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 ¡Qué malo! ¡Ay, así que feo! Bueno, aparentemente estos locos no me hacen nada. Hemos entrado con precaución. Ahora sí nos damos la libertad de correr un poco. Pero lo que me pone así como que medio tonto es que ¿por qué están viendo un televisor sin nada de señal? Ok, vamos a entrar por acá. Ok, encendemos. Puta, creo que he cambiado la cámara. He cambiado la batería, la cámara y no debería haber hecho eso, gente. Vamos a abrir despacio esta puerta, chicos. Espacio. Acá hay algo, alguien. Acá como que nos podemos esconder si es que pasa algo. Ok, tenemos una llave electrónica, chicos. Esto se puso picante, a ver. Los objetivos en el tab, del tabulador, a ver. Escapa del manicomio, accede al control de seguridad para desbloquear. Inventario de la llave electrónica de control de seguridad. Esto era... Informe de rentabilidad. Bueno, esto no es. Notas, manicomio, y ya. No hay nada. Ok, pero... Esto se pone sabroso, creo, chicos. Se pone sabroso. Hola, que saludo para las personitas que están viendo. Estamos jugando Oulas. En un ratito vamos a estar jugando Resident Evil. Si alguno de ustedes quiere jugar Dotita, también me dice Planchini. Hoy día jugamos Dotas también. Yo estaría de acuerdo, no habría ningún problema. Ok, esta puerta tampoco la puedo abrir. Salimos de acá, Planchini. Salimos de acá. Ok, ya hemos conseguido una especie de tarjeta. Hola, disculpa. Otro día vuelvo. Esto, no... Gracias, gracias por invitarme a comer, pero prefiero retirarme de acá. Y nos vamos. ¡Ay, concha de tu madre! ¡Voy, voy, voy! ¡Porque no pasa este huevado! ¡Siga! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me asustaste, huevón? Ok, eh... ¡Ay, ya me está! ¡Ya me marié! ¿De dónde te... ¿Por dónde vine? ¿Yo vine por acá? ¡Ay, ay! ¡Sí, yo vine por acá! Siempre trata de avanzar con cuidado. No vaya a ser que venga ese grandulón... ...u otro... ...algún tipo de loco. Ok, yo vine por acá, ¿cierto? Ahí encontré una tarjeta. Una tarjeta que justo me pedían para el labia. Recuerda que puedes mantener Q... ...mientras corre para mirar hacia atrás. A ver... ¡Hala, shit! ¡Qué locazo esa vista, huevón! Esto está... ...alucinante, mano. ¡Alucinante! ¡Ay, qué feo, huevón! Ok, tenemos una tarjeta. Vamos... Vamos a cerrar la puerta. Pero yo no quiero cerrarla así de fuerte, huevón. Ok. A ver... Hola, amigo, ¿qué tal esto? Soy el periodista. Vení a hacer una entrevista. Hay un doctor que me convocó. Y puta, todo está una locura. A ver... Aquí, esto. Está jugando Dota. Esta máquina está ocupada. Dice termina en media hora. Y acá... A ver, botón izquierdo para desbloquear la puerta principal. Ok. Parece que tengo ya... ¿Qué? ¿Aca se acaba el juego? No creo. A ver... Botón para desbloquear la puerta principal. Y la misión es escapar del manicomio. Ok, ok, ok. Entonces acá prácticamente nos vamos. Aparentemente. Ok. A ver, vamos a ver. Un saludo para Saúl Palomino. Gracias a la persona que está ahí. Uy. Ahí está el tío. El tío que me habló en la sala. What the fuck? Nuevo objetivo. Vuelve a poner en marcha. Escóndete en la taquilla. No intentes luchar. En la taquilla. ¿Cuál taquilla, güey? ¿Cuál taquilla? ¿Cuál taquilla? ¿Cuál taquilla? Auxilio, güey. Ay, coche, qué madre. Ay, coche, tú vale. No, pero está cerrada, güey. No, pero está cerrada, güey. No, 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 no. Hola, ¿cómo estáis? Hola, peladito. Hoy me tiré un polvo. Saludos, saludos. Ay, gracias. Gracias por esas estrellas, mano. Gracias, bienvenido. Gracias hasta la gente. Hola, Mister City. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa, qué chaco. Piensa. Estudia, tú. y 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 piensa y 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 estamos cuando aulas trata de un periodista que lo invitan a a un estos centro psiquiátrico donde había supuestamente un estamos corriendo cosas extrañas y en este caso hemos llegado y hay un motín de 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 hay un motín en el cual Hay un motín, chicos Puta carro, te estoy usando esta luz porque Tengo mucho miedo Esta área he llegado Yo he estado acá antes, creo que sí, creo que no Creo que sí he estado en esta área Creo que sí he estado en esta área Esta era la puerta que no se podía abrir Más o menos estoy tratando de recordar pelanchinis Esto lo tumbó Un loco lo tumbó ¿Cómo puede ser posible que una persona tenga fuerza para tumbar esa? Muestra la pelada para que alumbre ¡Busca a Ricky! Puta huevo de carajo ¿Cómo debe estar acá para jugar esta huevo? Nada, puta madre Bueno, estamos haciendo... Bueno, pelanchinis, ahora no sé dónde carajo seguir Hemos, supuestamente, desde ese centro de control Se abría la puerta principal, la que está ya Ya, pero ya no puedo abrir la puerta principal Porque se ha ido la electricidad Entonces estoy jodido Ok, 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 ok Esto hace rato parece que estaba cerrado Pero ahora está abierto A ver, vamos a bajar Despacito Despacito Caminaba 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 Puta, tú estás puro Alá, qué gozo O sea, incluso puedo tener el modo nocturno ¿Sabes qué es lo que crecen que es lo más clave, pelanchinis? Que mi cámara solo tiene baterías, huevón No es infinito Por eso les digo que es un juego bien complicado Ayer estábamos jugando Amnesia Reverb Y el juego Amnesia Reverb, pelanchinis Guardando, concha de su madre Cuando sale la guardando Es que algo va a pasar, huevón Ok, tenemos acá una nueva nota Que hice Ok, Jota Vamos a leer en su oscuridad Material El miércoles 10 de febrero de 1954 Se prosiguió con las labores de experimentación E investigación del edificio 13 De la reserva del Monte Massive En los siguientes sujetos Se recreó un ops hipnótico de la noche anterior Las señoras Jackson y Pierce Se subieron inmediato en un profundo estado hipnótico Sin necesitar más su gestión A la señora Pierce Que había expresado previamente Su miedo a las armas de fuego De todo tipo Se le indicó que recorrería A todos los medios tipo niles Para despertar a la señora Jackson No entiendo un carajo Pero Aparecen más reportes De lo que ha pasado en este lugar Ok, yo estoy buscando Creo que hay una batería acá, pelanchinis No, no es una fucking batería Yo vengo de por allá Pelanchinis ¿Por qué acá no te pones el salón? Porque tengo miedo Bueno, hay mucha oscuridad Y yo le temo la oscuridad Un saludo para Cris Jr. Luis Fernando Davids Gracias por estar acá, mi hermano Pongo un guard y sé Acuérdense que estamos en días de terror Hoy día termina Pero ahorita Tengo la agenda recién ébil Pero si es que quieren que continúe con Hola Me avisan Si es que quieren que continúe Ok, dice Estoy en el sótano Level 1 Hay un cuarto de almacenamiento Un cuarto de eléctrico Y un cuarto de máquinas Ok, yo estoy en esta X Ya que están viendo Y Espera Ya me voy bien Yo vengo de por acá De este cuartito Ya Este pasadizo Este pasadizo Lleva You are here Ok, yo estoy aquí Entonces Dice El cuarto eléctrico Está de frente a la derecha Como donde está el baño Ya al fondo a la derecha Dice ya Dice Cuando El fuego El arma está activado La sirena Con esta Y el astrolite With flash En caso de emergencia activa La alarma Bueno, no entiendo Bueno, nada Es que No vienen al caso ahorita Oh Holy shit Ok Entramos a la oscuridad Total Pelancini Vamos a ver nuestro inventario Cuántas baterías tenemos Eh Puta No lo sé Ok La batería se me está acabando Así que La avanzamos Lo más rápido posible Uy Conches Un mar Nos quedamos quietitos Ya Alguien viene Alguien viene Alguien viene Creo que es el grandote Creo que es el grandote Espero que no me vea ¿No? No creo que me vea Que recién he visto El 5 Tengo Salud por Green Junior Puta No de un carajo Weón No de un carajo Esto está terrible Mano a ellos te ven en la noche vete a la mierda es en serio no jodas weon no 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 creo no creo déjame 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 eso yo que aunque yo vengo de por acá acá hay un cuadro ya no quiero jugar ahí estoy bien la noche para que me dicen eso para que me dicen eso seguro que me vengo no me ven si la edica confirma me vengo no es que yo pensaba qué cosa pero es injusto pero no creo porque supuestamente el juego dice así que ya no puedo ya no puedo no puedo padre nuestro que estás en los cielos por favor gabe por favor regálame 100 niveles mínima porque yo muchas veces juego este jueguito de dota 2 y por favor regálame unos 100 niveles a todo el mundo le ha regalado muchos muchos niveles pero yo vengo jugando desde el año 2015 y creo que me merezco mucho más a ellos la regalado una arcana a mí regálame 5 por favor pero chinis esto también por favor y que ese gordazo el push no me vuelen alcanzar continuamos o dejamos ahí si te ven si te ven christopher como estamos buenas no te ven no me ven pero guardado con chasumaria es así acá no me ven luís noche de terror que hoy día son días de terror vamos antes antes voy a darme un poquito de valor gente voy a dar un poquito valor gancito por favor gancito el gancito y yo necesitamos valor es que está muy 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 terrible cuidado con el bobo cuidado con el bobo de la chines cansito necesitamos necesitamos recargar nos cansito y la gente quiere que nos recarguemos ya vamos a cargar recargarnos los dos para poder seguir jugando este follito de terror sino yo fin y double kill y no pasa nada ok el coche semana ya listo gancito 321 vamos a citar pobre gancito lo que con las energías recargadas vamos a continuar ya saludos a sobre la peladita y allá vamos a tomar la peladita ya vamos a tomar la peladita vamos a tomar la peladita donde está esta huevonada rey está vamos vamos la jornada soy una persona de 40 años no puede estar mucho tiempo en la computadora entonces para no decepcionar los a todos porque hoy día es aulas ya es aulas es recién ébil chicos recién ébil que mierda no tiene cabeza huevon que es guadavac ok acá hay una cosa activa las dos bombas y el interruptor principal para iniciar el generador como es esta huevon main break no puedo activar nada acá bueno avanzamos avanzamos un saludo para el fernando para jaime chambe saludos para las pelonchines gracias por estar ahí pelonchines por su buena vibra vos puta no se puede abrir la puerta carajo para variar más acá hay otra puerta hola si no 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 mejor la dejo cerradita jajajajaja ta huevon ta huevon mejor la dejo cerradita pa que me hago pa que me hago problema diciendo hola alguien ahí hola soy el que trae las pizzas hola jajajajaja jajajajaja hola porque no apagaron la luz de parla luz chicos eso no se hace chicos aunque encontrar una batería más cuando cuanta más batería se encuentres estás como que más tranquilos y acá hay algo que hacer puta madre pero tengo me cago de miedo ay conchazo madre hay activado algo y me parece que el gordo va a venir el gordo va a venir bueno cuánto te apuesto que el gordo va a venir el gordo va a venir bueno entra dice entra o tienes que activar los reactores ya 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 hemos activado uno ya ay conchazo madre corre 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 conchazo madre auxilio 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 cojuro cojuro él no va a no donde está ese coche sumar a ver que venga pero le espero en la luz le espero en la claridad le espero en la claridad debajo de la cama cual cama debajo de la cama cual cama weón el jueguito para hacer un jueguito de daño de que año es este juego a ver un ratito de chicos de que año es este juego a ver aulas vamos a ver esta parte de acá un poquito para darles la información y contarles cuánto está también en las tiendas y a ver si es que algunos de ustedes quiere acceder a comprárselo chicos es este juego del año 2013 y normalmente está 37 soles pero por halloween todavía pueden comprarlo a sólo 5 soles así que aprovechen los que no tienen este juego y el peladini dice no se meten conmigo se meten con el ganso vamos por todo vamos por todo no se meti muy bl gachándose a Absolutely voy a agarrarnos con la cámara a golpes la cámara esta agazando otra vez la batería Ok, yo estuve acá, creo que fui al cuarto de arriba, ya, pero no se podía abrir algo. Entonces tengo que ir, o vi un cuarto que sí se podía y otro que no se podía. Ya, abrí uno, ahora tengo que ir, me supongo, al fondo de esta huevonada. Chaan, 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 chaán, chaan, 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 chaan. Esta hueva está cerrada, ¿puedo entrar por abajo? Chaan, chaan. Saludos para Sh1k, Azu, a mí me salió a Luca30. El saludos para Jaime Chame, el Resident Evil 5 es para dos pelancini, confirma. Sí, el Resident Evil 5 es para dos, si me gusta le podemos jugar ahorita. porque estoy decidido a jugarlo ahorita ya así que si alguien quiere jugar es bienvenido el Resident Evil 5 ahorita lo vamos a jugar chan 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 ¿erré? puta me estoy quedando sin baterías weón fíjate a esta la voy ¿seguro que me ves? ay concha tu madre ajá ajá chan 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 ay concha tu madre oh está rápido tanto es rapidísimo chan 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 tiene un rayo láser, algo metido en los ojos vayanse al carajo peluchinis yo no juego este juego ok peluchinis ya les di más de una hora y media de este juego blast espero que les haya vacilado estoy que me cago el calor también espera algo se movió ya y ya peluchinis continuamos con Resident Evil 5 no me odien por favor no soy amante de estos videojuegos porque soy hasta medio torpe soy un poquito torpe a veces los juegos los tengo que pasar una dos veces y ustedes yo sé que por ejemplo también quieren más acción me dicen para ahí ni entrar al cuarto aparte que los juegos dan un poquito de miedo no soy hincha de los juegos de miedo pero bueno pero si soy hincha de los juegos de acción y miedo por ejemplo me parece que aunque este es un poquito de acción pero más de suspenso más de suspenso y no es tanto acción porque no ataco yo no ataco o sea acá no me da la opción de atacar ok peluchinis me voy a Resident Evil 5 con miedo al éxito cuántas y lo bueno que cuando estoy volviendo me está dando como que y me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá no, acá. Acá hay otro generador. Acá sí me puedo esconder, miren chicos. Acá sí me puedo esconder. ¡Yee! Punto para el peladini. Salió para esto. Si se puede, a ver, tírate, dice... Salió con clic, hierro, Pesci. Ahí dice, clarito, dice... ¿Qué diferencia hay en una pista de un judío? Que las pizzas no arañan las paredes del horno. Ok, pelanchinis, esto... ¿Alguien me acompaña en Racing Evil 5? Saludos para Jaime Chambes, saludos para Pablo, Eduardo. Gracias a los pelanchinis que dan su vuelta. Se les agradece bastante estar ahí, chicos, de verdad. Esto es algo muy bonito contar con todos ustedes los pelanchinis. Gracias, chicos, gracias. ¡Ah, mira! Me podía ocultar. Acá sí dice, acá sí dice. Y acá me puedo ocultar acá debajo esto. ¿Ya? 3, 2, 1... ¿No? Es el lobo, nos feros, nos feros, nos feros... Es el lobo, nos feros... Es el lobo, nos feros, nos feros, nos feros... Es el lobo, nos feros... Hola. ¿Jarobo? ¿Se ayunará? ¡Ah! Nos salió un eres... ¡No! ¡No, voy a miércoles! ¡Saludos! Yo te... ¡Pero estoy descargando pirises! ¡Saludos! ¡Ah! ¡Qué paja! ¡Ve! ¡Ve! ¡También me podía escultar acá! Me estoy dando cuenta que también... La cámara todavía te da algo de visión. Ok, chicos. La cámara también todavía me da algo de visión. Mientras... O sea... Me da algo de visión. La cámara me da algo de visión, chicos. Estando con la... Con la... La batería nula. ¡Ay! ¡Ya no quiero jugar a esta voz! ¡Ya, gente! ¡Me voy a Resident Evil! ¡Me voy a Resident Evil! ¡Me voy a Resident Evil 5! Ya, para... Para poder complacer... Hay alguna personita por ahí que me dijo... ¡Peleís ni jugar a Resident Evil! Este... En estos días. Y... Y ahí está. Pues... Yo... Yo también no soy hincha del terror. Pero, gente, mira. No sabía. Eh... Puedes con la... Con... Ya... Cero batería. Hay mapa acá, huevón. Hay mapa. No hay mapa, ¿no? Ese. Uy, conchito. ¿Me ve? Gente, confirme. ¿Me ve? ¿Me ve, gente? ¿Me ve, gente? ¿Me ve o no me ve? ¡Aaah! ¡Corre! ¡La ataca! ¡La ataca! ¡La arre! ¡La arre! ¡La arre! ¡No había recargado! ¡La arre! ¡La arre! Así no se puede, pues. Así no se puede. Ok, pelanchiles. Todo suficiente. No soy bueno para estos juegos. Eh... ¡Uy! ¡Cagado todo esto! Me voy a Resident Evil. Vamos a cargarlo. Eh... Guardar y salir. ¿Estás seguro que irá a salir? Sí, carajo, sí. Ok, pelanchiles. Eh... Vamos a ir configurando Resident Evil. Espero que me puedan acompañar. Resident Evil 5, sí lo he jugado. Eh... Hay actualización de... De dos de 74 megas. Alguien me confirma si salió algo. Hey Jaime Chambi. Eh... Yo te acompaño. Eh... Saludos para Pablo Eduardo Contreras. ¿Por qué los judíos rezaban tanto en la Segunda Guerra Mundial? Porque estaba en campo de concentración. Yo creo que más bien el chiste sería así. ¿Por qué los judíos paraban muy concentrados? Oye, no seas pendejo. Úsalo para las personas que se hacen su vuelta. Terrible lo que está pasando. Terrible. Ok. Voy a cargar Resident Evil 5. Chicos, muchas gracias. Eh... Cumplí con algunos de ustedes al jugar Oulas. Al juego que sí me ha gustado mucho. Eh... Se llama Little Neymar. El sí le voy a continuar al Little Neymar. Está muy bacán. Eh... Pero este juego me da mucha... Me pone muy ansioso. Me pone muy... Y no corre el tío. No corre. No corre. Dafores a nueve soles en Steam. Gah. Aprovechen los que les gusta Dafores. Me hubiera gustado jugar Dafores. Pero... Es que... Me habían pedido tantos juegos estos días. Me habían pedido tantos juegos estos días. Entre ellos me habían pedido... Eh... Por favor, di que sí. Se ve. Ahí está. Entonces... Estos días me habían pedido tantos juegos. Eh... Y estoy tratando de cumplir con la gran mayoría. Ya esto... Y nada, pues más. Gracias a toda la gente. A la gente buena onda que se va acercando. Ahí está mi pan... Mi gancito. Con el... El cosplay. Ese cosplay... Eh... Del... Del... Del Pennywise. Ok, chicos. Puede ser Dafores también, pero para entrar todos. Eh... El... El... El chiste es que no hay tiempo. Eh... Si yo quisiera jugar, pero yo por ejemplo... Mi vista... Mi vista... Necesito lentes pelanchinis. Ya no puedo estar jugando mucho tiempo en el computador. Eh... Esto... Así que... Si no normalas. Ya... Eh... Me lo dice. Esperar. Esperamos. Saludos para Green Junior. ¿Qué fue? ¿Qué fue Pelainy? Me dormí cuando juegas... Cuando juegas un juego que sí de... ¿Cuándo juegas un juego que sí de miedo? Jajajaja. Oh, wey. Ustedes me presionan mucho, mano. No, hasta ahí... Hoy, wey. Hasta ahí nomás. Eh... Poppy Playtime me sacó... Me sacó el alma. Me sacaba el alma esto. Este juego. El día de ayer Amnesia Rebirth también está muy fuerte. Y ahí no va, pero chicos. No jodan, pese. Estaba con dientes agilados. Y creo que Mugi Mugi está por ahí. Vi a alguien por acá, gente. Vi a alguien por acá. Concha tu madre. Mugi Mugi está por acá. Concha tu madre. Mugi Mugi está por acá. Mugi Mugi. Mugi Mugi. Mugi Mugi. Te has empujado. Paqué Pelonchinis. Estamos listos para iniciar, eeehh... Racing Evil. ¿Qué es esto? What the fuck? A ver, iniciar Ok, vamos a entrar en la parte de opciones Vamos a bajarle un poquitito Lo que es el sonido de la banda sonora La música Para evitar temas de copyright Le damos escape Revisamos Ahí está Ajustes del juego Creo que esto es poco a poco Le vamos a dar jugar Actualiza el segundo Viejo peladino Ok, vamos a jugar Resident Evil 5 Este juego lo jugué hace En el Cuando salió Cuando la lanzaron jugué este juego Nueva partida Selección de capítulos Ok Elección de capítulos Puedes elegir Unirse una partida Esto es cooperativo Así que también puedo unirme una partida Selección en línea Ok Partida personalizada Esto está bacán Buscar una partida según los parámetros Para determinados Ok Pero si yo creo una nueva partida A ver Tengo extras también Canjear puntos El juego lo tengo original Aprovechen Ahorita creo que también están ofertas Esto lo compré el año pasado O hace dos años No me acuerdo Ajustes especiales Selección de traje Ok Puedo seleccionar el traje Press refill Pero todavía no los tengo desbloqueados Ok Perfecto Cambiamos Y nos vamos a una partida Eh Aficionado Uy no Aficionado normal Normalita ya Selección de red en línea Ok Mira Ajustes cooperativos Solo Solo invitación Sin límites Solo invitación Ok Creo que solo invitación quedaría Ajustes Solo Operativo Solo invitación Permitir que cualquier jugador Pueda unirse a tu partida Eh Permitir que se unan A tu partida Solo jugadores invitados No permitir que nadie se unan A tu partida Dejo Con invitación Reacción al ataque Eh Que mierda Tu compañero no reaccionará A tus ataques Claro Pues está bien En línea Jugar en línea Claro Ok Y iniciar la partida Creando la partida Recién Evil 5 Pelachinis Hace mucho tiempo Salió Eh Desde que salió este juego En el año En los años 90 Yo lo visitaba Mi pata Él tenía su Playstation 1 Y él creo que me alquilaba Creo que me alquilaba Un solcito Creo Y yo jugaba Encantado Vamos a jugar Esto que es lo otro Y chévere Y la pasábamos muy bacán Eh Otra anécdota Respecto a eso Que Esto En ese tiempo Se llamaba Biohazard La primera Una Y de ahí Cambió 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 Su nombre Y O bueno Pero Ya no recuerdo bien Ese Ese tema Pero Acá nos llegó Como Biohazard Luego De ahí Pasamos a Ya Lo escuchó Con el nombre De ser Resident Evil Y eso Saludos Pelachinis Oye Espero que cargue La huevonada Es que tengo Un Windows Un poco antiguo Creo que explotó Mi máquina Creo que Hijo Roblox Nomás Ay pero Chidis Creo que no va a correr Se creyó Bueno Se creyó Pero Pero que Si esta huevonada Ha funcionado A ver Una vez más Ya Carajo Esta huevonada Ha funcionado Antes Explotó Lo que pasa Es que es mi versión De Windows Mi versión De Windows Es Antiguo Ajuste El sistema Le vamos a poner Pantalla No completa A ver Ventana Y vamos a poner Una mínima Una misración mínima Creo que se está Pero más que más Que el juego Es el Windows La va a hacer Windows Pero si ya cargó Ya cargó Al humano Jugamos Jugar una partida Normal En línea Con invitación Inición Con check Ah Esto Tengo problemas Con Windows Hola Que bronca Weón Esto Esto Me había pasado Hace un año Hace dos años Me pasó esto Hola Sí Ok Pero Si dispongo Que No Si aguanta Si aguanta Si aguanta Si aguanta La tarjeta Si yo he jugado Este juego Una computadora Más antigua Weón Solo que Algo La han actualizado Al puto Al puto Juego Y Le han incorporado Algún tipo De DirectX Alguna Weón Y no estoy Podiendo Ejecutarlo Puta madre Con lo que me Amoró De descargarlo Mano Ah Pipi Pipi Puta Como haría Weón Si es que Puedo Weón Puedo Pero Que Falta El Xbox Play Que Falta Vamos Vamos Afor Alguien Quieren Que juegue Roblox Quieren Que juegue Roblox De terror Ya Porque La agenda Era Oulas Era Resident Evil Y de ahí Juear Oulas Si alguien Me pedía Partidas De otra Pero No está Podiendo Funcionar El Resident Evil 5 Y voy a Tener que Esperar Armar Mi PC Y ahí Recién Vamos a Poder Juearlo Mientras Tanto No No Lo van a Instalar Con Chas Madre El Juegado Necia De ayer Podría Ser Pero Ahorita Esto Uno Cooperativo Tenemos Que Cerrar Con Uno Cooperativo Los Pelarines Chinas Me han Pedido Trobo Trobo Roblox Roblox Y bueno Ahorita Me están Pidiendo Afores Que Podría Ser Cualquier De Esos Lo Tengo Original Y Lo Tengo Instalado A ver Déjame Confirmarte Dafores 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 Forest Las secas Forest No Forest No lo Tengo Instalado No Tengo Instalado Dafores La Desinstalado Si La Desinstalado Es que Necesitamos Espacio Go Roblox Listo Tengo Roblox Espero Que No Roblox Jaime Chambes No Tengo No Tengo Ok Gente Voy a jugar Roblox Y Creo que Ahí Quedaría Puta Me decepciona Ahorita No Tener El Racing Evil Tengo Que Utilizar La PC Voy a Jugar Instalando Roblox Pero Si Roblox Está Instalado Creo Que Siempre Se Actualiza Salud Salud Para Green Go Roblox Entonces Pelladini Go Go Roblox Pelanchinis Vamos A jugar Roblox Volverás En la Noche Pelladini Posiblemente No Lo Sé No Estoy Tan Seguro Pero Después De Esta Partida Roblox Puede Que Vaya Dota Cierre Con Dota Hay Una Actualización Vaya A Comprobar De Que Trata Si Alguien Por Ahí Por Fue Decirme Porque Haya Salió Una Actualización De 74 Megas Puede Que Ya Haya Activado El Evento Roblox No Pesa Nada Te Entras A la Página Roblox Te Va A Instale Es Como El Minecraft Pero Más 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 Incluso Más Un Poquito Más Más Chiquitín Juego Instalado Mis Juegos Reciente WTF Que Insalabro Ok Mejor Me Voy A Roblox Roblox Creo Que Algo Así Era Roblox Iniciar Sesión Mi Usuario Cual Era A Ver Puta Cual Era Ya Ya Entré Ok Voy a Cargar Mi Mic Ok Listo Mimic Mimic ¿Cómo Se llama Mimic Estoy Estoy En Roblox Si me Mandan Invitación Chicos Manden Mi Invitación De Roblox Por Favor Manden Mi Invitación De Roblox Salud Saludos Saludos Para mi Causa Chidaica A ver Busca en Roblox Nomás busca cualquier juego Y se instala Ya Pero escúchame Estoy Chidaica Ya estoy Ya estoy Dentro Ya Ya estoy Estoy acá Ya listo Unirse a Mimic Listo Estoy Entrando A Mimic Conectando A Roblox Conectando Y vamos A cambiar Saludos Para el Creen Junior Peladini Cierra El Cierra Stream De buena Manera Pez Peloncito Condota Tu cabeza Va a explotar Puede ser Puede ser Esto Pero es que Lo que pasa Es que tampoco Soy muy hincha De los juegos Así como Roblox Porque son Muy Roblox No O sea Si es bonito Pero el tema Está en El tiempo Pero también Pero bueno Esto no hay Problemas Si quieren Que le de A esto Bacán No hay Problemas También Pero Entonces Entonces Jugamos Ahorita Esto Y cierro Directo Sin más Ya Mañana Mañana Vuelvo Con el Lota Ok Chicos Go Mimic Este juego Es bravazo Simplemente Es bravazo Peloncito Es muy Bueno Así que Los animo A Instalarse Roblox Y jugar Roblox Con el Peladini Es muy Bueno El juego Recomendado Ok Me están Invitando Así que Ellos Creo que Van a Ya Ya voy Entrando Peladini Que te invite Peladini Pasa tu Nick Ya entraste A Mimic Pásense Sus Nick Vamos a Jugar Mimic Y parece Que hay Un nuevo Modo ¿No? Hay Un nuevo Modo ¿Hay Un nuevo Modo? ¿Qué es Esto? Bro Saludos Dale 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 Chapters Ok Dale Chapters Voy a dar La Chapters Un toque Un toque Pelanchinis Alo Alo Si 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 Ya Llego Ya Si Ya Llego A la Casa Ya La Llavecita ¿Dónde La Llavecita? Ya 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 hermano Ya Dale Llavecita Llavecita Here Llavecita Lolvecita Llavecita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 le doy unirme y acá hay uno que dice es que es que si dos y dos le doy a unirse ya y ésta aún este chat ya dice que hay un chat hay un chat y 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 agrega lo puedes agrega lo que ponga su usuario y lo agregas por roblox y 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 unirse ahí está el usuario al que quería suponer que salió experiencia hecho dicho bueno yo te ha concluido ya que está unirse salió la experiencia al toque pues total cuál es cuál es el último el 31 de tp ahí está que confirme si está ya está o no está que confirme si está ya les ha mandado por chat llamando por chat ya yo estoy yo estoy acá oye con qué nombre estoy acá huevo con qué nombre sale ahí tu peladini claro estoy como tu peladini Ya, le doy play Le doy play, ¿no? Todavía no lo crea, todavía no lo crea No lo he creado Ya, pero está bien, Krillin Jr. y C.A.D.C.A., cualquiera de los dos Espera, ya la creó, ya la creó Krillin Jr. Ya la creó Krillin Jr. ¿Dónde está Krillin Jr.? ¿Cómo se chatea, weón? ¿Dónde está Krillin Jr., weón? Se supone que Krillin Jr. debería estar acá, porque no está en su partida ¿Dónde están, weóneson? Confirmen Por eso, weóneson? Invitar amigos a unirse Krillin, invitar Esto... Eh... Sin hueso, tu usuario, weón, perdón Tu usuario, tienes que mandar tu usuario Tu usuario A ver, a ver dónde está buscar invitar amigos a unirse invitar, vamos a buscar acá buscar, el aire viene con punta viene con punta viene con punta terrible el aire viene con punta que pendejo añadir, invitar configurar zonas el aire el aire viene con punta ¿só? ¿só? ¿ya? ¿só? ¿só? Ya El aire viene en punta ¿Lo agregaron a causa? El aire viene con punta El aire viene con punta No sale, weón Ya En nuestra chat de Roblox está la invitación En nuestro chat de Roblox, ahí está Estoy entrando, estoy entrando No pasa nada, no pasa nada Son temas de coordinación, nada más Ustedes tienen que respirar, weón Respire, weón El único que se puede malo más Molestar acá soy yo, ya Ya, chapter Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya estamos, ya ahí estamos, weón ¿Y dónde están? Creo que ya entró alguien, weón Creo que ya entré Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, listo Ahí está, ahí está ¿Ya dónde está el otro loco? Entra, entra, entra ¿Dónde está? Ahí está, listo. Te estoy invitando, ya. Concha de su madre. Terrible lo que está pasando. CAPÍTULO 3 CONTROL Vete a la mierda. Presiona tu gesto. Go, 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 go. No hay micrófono, no hay micrófono, no hay micrófono. No hay micrófono. No hay micrófono. Pero si le gusta, puede salir su Discord. Su Discord podría salir. Ya está Chris Newner, weón. Apúrate sin huesos, no te quedes. Que esto es una locura, weón. Con Shift corres. No hay micrófono. Saludos para Anthony Williams. ¿Cómo estás Anthony Williams? ¿Me salió granito o no me salió granito, mamá? Ay, concha de su madre. ¿Qué fue? Espera, aca dice algo. Ocúltate. Del mundo. Con solo amigo. Una, doble hecho. Y otra, guapo. ¿Y de qué trata esta morada? Saludos para... esto... Saludos para mi fauta ¡Ahhh la concha suave! ¡Ahhh la concha suave! ¡Ahhh la concha! ¡Ahhh la concha! ¡Hola! Saludos para tu dios y tío Krilin ¿Hoy dónde somos? ¿Te apuntas para ir al cementerio? ¡Habla! ¡Go! 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 O tienes medio! Puta me orino, mano, me orino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí tengo disco. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Síguele ese hueón, síguele ese choro, ese choro. Síguele ese choro, síguele. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está, ahí está, se abrió la puerta, se abrió la puerta. Venga, venga, venga. Agarren, 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 agarren lo que tenemos que agarrar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, concha su madre? Tienes que agarrar algo acá, si hueso. Si hueso, ¿agarraste? Agarraste acá. Ahí tienes que agarrar algo, acá. No, 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 no. Ay, concha su madre. Ay, concha su madre. Acá ha pasado, acá ha pasado. Ay, concha su madre. Así le hace. CONTROLAN SUPRIMIR CONTROLAN SUPRIMIR CONTROLAN SUPRIMIR espera, espera, espera espera, espera Santa Cachucha Padre Nuestro que estás en la silla Padrecito lindo, Padrecito lindo Protégeme en este Roblox infernal Protégeme en este Roblox infernal E.C.O. EMFORTAGE Pse 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 Pase Pse y eso fue asi ¡Aribe esta! ¡P*** la p*** madre! ¡Aribe esta! ¡Aribe esta! No, tranquila, no, 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 no ¿De qué se acasen? ¿De acá se? ¿Qué se supe Dainy? Mira, 4-4-3-1 jaja ¿Qué chuche es eso, weón? 4-4-1, 1-1-2 ¿Qué? 5-2-1-2 La que huevada fue a mis causas jajajajajaja terrible terrible ya, el código, claro ese es el código el código es 8-7-4-9 8-7-4-9 8-7-4-9 ¿Dónde están? ¡Oye! ¿Dónde están? ¡Me esperen! ¡Me esperen! ¿Dónde están? ¡Me le vinieron! ¡Oye huevada! ¿Dónde están? ¡No me dejen ve! ¡Venga, se que está! ¡Dónde se fueron! ¡Dónde se fueron! ¡Borraga, borraga! ¡Hace un recuerdo! ¡Pero, eh! ¡Hasta ahorita! Tranqui, tranqui porque esos huevones osea, este parece, no está tan tan terrible, pero hay otro donde te persiguen los huevones y te matan y es una balonada este parece un poquito más relax consejo, cuando los perros se alineen ofrece una hoja para continuar tu camino, a la vez se te protegerán a ver, y esto que es miércoles, es como un es como un es como un patio grande es un bosque como un patio como un patio como un patio como un patio terrible ah, habla Anthony jajaja ah, habla Anthony, ¿a dónde vas a ir con las gatitas? jajajaja jajaja 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 oye, le tengo una cinta en el cementerio jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja jaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja ya... sí sigilo estos locos, perdón estos locos son los... el hueso mira, esta yendo solito... qué hincho... yo siempre los tengo que seguir estos pendejos... porque si no esto... ñoar Con Chief corran, corran con Chief, Chape, yo estoy seguiendo con Chief, yo estoy siguiendo al Krill Engineer Terrible lo que va a pasar, terrible Donde entramos a esa cueva, o prensigan donde entramos a esa cueva Donde entramos a la cueva, el juego de Roblox Estamos jugando a Mimmy con los seguidores de juegos de Roblox Roblox tiene cantidad de juegos Ah, es Roblox, yo pensaba que era Minecraft Es Roblox No, los gráficos acá son diferentes No es diferente, pero es una coche diferente Tapas el juego Si, no ocupa nada Y es gratis Pero es un K de Miedo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo revivo? Así tipo, tipo en la película de Laro De un momento en otro se aparece una huevada ¿Como el Laro? O tipo, claro, como el Laro Concha de su madre Estoy siguiéndote, huevo Estoy siguiéndote ¿Cuál es el objetivo de ese juego, tío Free? Ya, es tipo, digamos que llegas a lugares malditos Y tienes que resolver un acertijo Por ejemplo, encontrar una llave Esto... Y eso te va a permitir abrir otras áreas Cositas así Esto... Y siempre va a haber, digamos Un demonio Algo que te va a estar allá Tratando de atraparte Pero son diferentes O sea, los demonios No es solo uno Diferentes tipos Digamos que hay... Y todos te matan No les puedes atacar Hay áreas seguras Hay laberinas Y por ejemplo Cada uno de estos lugares Tiene tipo laberintos O sea, son... Son casas Pero al mismo tiempo Son laberintos Entonces se vuelve una... Se vuelve una pendejada Es loco Mira, por ejemplo Mira, por ejemplo Mira, los gráficos no son malos Mira, por ejemplo Mira, hay tipo una pintura Que se ve bien Si, se ve bien No me dejen sal Por favor, dejen sal A conchudar Mira, mira El cigüedo Como está batuteando ¿No? Quiere batutear el conchudar Ahorita lo quiero ver corriendo Ahorita lo quiero ver corriendo Se weo La katana Aay, la ruta Oye, ¿qué es eso? No, te digo Y ese es un... Ese es un tipo de animación En sí hay más, huevon Hay más, conchudades Hay cantidad de animacion Hay cantidad de animacion ¿Cómo decirlos? Que no es un jefe, no es un jefe Son así Cada capítulo Habrá de tener, calculo como Cinco de esos enemigos Ahí está enemigos Tienes enemigos Hoy no aparezco, está en negro Yo también Está en negro ¿Qué ha pasado? Normalmente Respameas en algún lugar ¿Qué fue, bro? GG Te votaron Te votaron No, 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 esto Explique, esto Que son los locos Roblox También Que son los chibolos De 15 años Y si ella tiene 16 Son chibolos Roblox De Minecraft se pasaban a Roblox Juegan Minecraft, juegan Roblox Aquí en Roblox hay cantidad de juegos Con cantidad Ay, ¿qué fue? Expliquen, peguen Sí, ok, ¿y más rato sale su dotita o no? ¿A qué hora quieres meterte su dotita? Normal, la hora que tú puedas, ¿no? Justo Texas Yo sí quería meterme ahorita, porque ayer creo que no he jugado a Dota Ahora es muy normal, pero con mitad uno más, dos más y ya jugamos dotita Al contrario, vamos los dos a la segura cuando y pipito queremos jugar Estoy viendo un puntito Un puntito Estoy viendo un puntito Piat Mi apellida Aya Silpe 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 Como le mando mensaje a este weón Ah desde la página Sil chat Queremos jugar todos Todos queremos jugar Todos queremos jugar Pero entonces cargamos otro nivel Donde todos podamos jugar press No se puede hacer porque se esta buviando Al toque press No puedo morir Pero yo revivo y no puedo morir Y nosotros ! Nada, no puedo No se puede Silpe Tampoco puedo Silve Ah ya, acá me ha salido algo, el aire viene en punta Oh, ¿qué? Ya, al toque, al toque, al toque Invítalos a los otros locos, ¿los tienes, no? Sí, 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 al toque, vuelve a entrar, al toque, estaba acá Solo que se bugueó, no sé qué chucha ha pasado Update the Mimic Oh, es alegre Yo entré, yo entré, tú me has mandado invitación No, invitación de amistad, tp Ah Ya, venga Ya, yo la hosteo, pe tanta hueá Crear, capítulo Capítulo ¿Cómo entro? ¿El mismo servidor que ellos me enviaron? Capítulo 2 Iniciar fiesta Eh... ¿Y cómo les, cómo, cómo les invito? Eh... Oye, está entrando gente, gente rara ¿Cómo les invito? Si no, invítenme ustedes Yo estoy en el server de SIL Yo estoy en el server de SIL Entonces si... Ya tocan, toque creen, pues creen, creen Eh... Inviten, pues, inviten a... Te reír lo que me estoy enterando 3 de... Enterando 3 de Thunder Y 2 de Viscos En Evil Genius Así parece, ¿no? Evil Genius En Sudamérica Parece que se viene una cosa alucinante Que... ¿Quién es? ¿Quién es? Eh... Eh... ¿Quién más? Ah, Cash, creo Pero, o sea... Eh... Pero en lo caso, peón O sea, jugadores de Viscos Jugadores de Thunder Van a armar el Evil Genius En Sudamérica Evil Genius es... Puta, es una... Es una corporación grandota, peón ¡Baila, perra! Hola, ratera del libro ¿Cómo estamos? Es así, bacán, bebé, bacán Sí, weón, es una cosa alucinante Sí, porque supuestamente Eh... Lo que... Lo que estaba, este... Contando la comunidad de Dota Que iban a venir empresarios De... De otros países De... Del Dota, ¿no? Y van a comprar a... A equipos, este... Sudamericanos, porno Ya que Perú y Brasil Y algo así En eso está Ya, Shia, Shia ya creo Shia ya creo ¡Entre, entre! Sí, sí le he entrado Sí... ¿Cómo le invito? A ver... Invito a dar... Ahí está ahí entero El aire viene en punta Creed Jr. Creen, creen al toque Creen, creen El anterior se buggeó A ver, vamos a dar noticias, ya Mientras se va que le van creando estos pendejos A ver... El aire viene en punta Evil... 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 Geniuses... South... America... America... Eh... Dota 2... Evil Genius... El 21 de Octubre... Evil Genius... Evil Genius es... Que alucinante... Dota 2, Evil Genius Sudamerica A ver, Evil Genius Takeout by Sudamerica and 2-back 2-back series, Viscose, Bro, E. No, no, esta es otra bolivina. Evil Genius, Sudamerica, Sudamerica. Se filtró un nuevo roster, pero se filtró, habría que chequear. No hay muchas noticias, puede ser un rumor nomás, así como que la beba sideral va a ser una chocolatada. Sí, yo creo que no. Bueno, ya está confirmado Peladini. Tu causa, Kriving no entra. ¿Kriving Jr. no está? Kriving Jr., ¿estás ahí? Kriving Jr. Puta madre, vale. Se va a empezar, creo. Kriving Jr., ¿estás ahí? Puta, es que Kriving Jr. creo que estaba haciendo alguna bolonada. No, 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 no está por acá. Pon escape, invitar amigos, Peladini. O si está por acá. Hay una sala creada. Te están enviando invitación. Mira, están entre dos personas desconocidas, mano. Puta madre empezó, güey. Y con que tú no, no se puede votar, ¿no? Ya, madre. Ya, chingüesto, ya empezó ya. Sí, 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 fijo. Sí, no, y aparte no puedes votar a nadie, no. No puedes votar a nadie. Ya, este es otro capítulo, sí, fue eso. O sea, la idea es que sigan listores desde el inicio. Y puta, es alucinante. Mejor experimentado con auriculares. Vete a la con. Así nomás. Mira, güey. Terrible. Es horrible lo que estamos pasando acá con Mimic. Presiona espacio para saltar. ¿Dónde están mis amigos? Ahí está, ahí está. Va uno, va uno. El sin hueso, ¿ya te cargó? Sí, sí, soy ese. Ya. Y acá cargó, ¿de quién rayos será? Aquí, este sí, Shidaya. Sigámoslo siempre a él. A loco. Al chivolo de dos añitos. Mira, el otro, güey. Puta, qué chuche. Es un Nike. Es una caja de tablas Nike. ¿Dónde está Shidaya? ¿Qué hay Shidaya? Al que sigue lo es Shidaya. Ah, Silka, Sil. Sal de acá, cajeta. Oye, acá no sé cómo se puede pasar. No sé cómo se puede pasar acá. ¿Dónde está Shidaya esto? Digo eso. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está Sil? Sil. Propina. Este no es el de las ratas que le hay ni. No sé, bueno, pero quiero saber dónde estás. A ver, Sil. ¿Dónde estás, Plon? Si no estás, avanza con nosotros. Sil, ¿te estás ahí? Entra la puerta que abría al costado. La puerta que abría al costado. Acá. No, acá no. Acá hay una, acá hay una. Ven, ven, ven. Acá. ¡Qué miedo! Ya, que esto es Sil. Sil, sigue la Sil, güeyo. Sí, sí, lo Sil. Esta huevada, ¿ver? Esta huevada, ¿ver? Ver esta caja del miércoles me apaga, me apaga el terror. Siento que esto ya es una broma. Siento que esto es el carriño, güeyo. Ah, estoy, estoy, sí, muy, eso es que chicha. Yo iba a poder decir, ¿tú, yo, dónde está el otro huevón? ¿Efe? ¿Efe? No. Cuenta atrás. Cuenta atrás, 10. Cuenta atrás, 5. ¿Qué es esta cosa que está contando? Dios mío, algo va a pasar. Ay, no quiero. Ay, la shit. Mira, güey. ¿Cómo la viste, Sil, güeyo, cómo la viste? ¡Terrible! ¿Qué es esta cosa que está contando? Este huevo, es esto, es que este es un huevo que ha modificado su personaje, pero se veía muy brotosa. ¿Qué es esta? No estaba en la, como para darme de arriba. ¿Cómo la viste? ¡Vamos! Música No, 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 no Esto también trata de tipo de... como decirte sin hueso... de dimensiones, ¿no? Dimensiones, una cosa así Este parece que lo he jugado ¿Cómo termine en una minca? ¿Qué es una minca, güey? Ni siquiera sé dónde están mis mincas Paso, 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 paso... Ya, esto, Sil tiene una vela Ah, ya Ok, o sea, chapa tu vela, chapa tu vela, sin hueso Chapa tu velita, listo Jejeje Por mi madre da risa estos personajes, van Ya, acá, esto... ¿Qué tenemos que buscar? Vamos a buscar algo O ya podemos salir Si, ya podemos salir, ya Sin hueso, acá hay que tener bastante cuidado Ya Eh... Creo que este es el lugar de zona segura Y acá, esto, el... Al igual, cuando te chapan, te matan Y respalmeas en un punto Ese camp ya lo hemos jugado peladino Y sí, por eso, pero... Oye, ¿dónde estaba, huevón? Ah, ya, que lo había creado Sil, pues, ¿no? Hala Bueno, pero ya estamos acá, pues, chamar Pero tenías que entrar, pues, huevón Igualito esto, ese... Pues mira, por ejemplo, para mí es una... Vuelve a ser una experiencia nueva Para... sin hueso también Y el otro se había buggeado, pues, hermano Luego digan que no quiero jugar, ¿ah? Y ahí está... Te perdí ni quieres jugar, hermano Y es que... Y es que este juego es bacán ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay... 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 Cuánto te quiero En un pequeño pueblo vivían doce hermanos Ahí está el lore, el lore Dos hermanas huérfanas Las dos hermanas vivían en la pobreza Y constantemente se morían de hambre Un día mío, el más joven llegó a casa lleno de alegría ¿Por qué? Rin la mayor se volvió escéptica sobre ella Ella interrogó a mío, pero nunca se le dijo Porque mío estaba tan feliz ¿Por qué? A medida que pasaron los días, Rin llegó a un pensamiento final El que mío debe haber estado comiendo bien sin ella ¡Uy no! La envidia La locura Los celos superaron a Rin y para satisfar su hambre insaciable Consumió a su propia hermana Oh my god Rin se dio cuenta de que mío había estado ahorrando dinero en secreto para ambos ¡Ay no! Se convirtió en perseguida por la culpa extrema que lleva a una aparición misteriosa de una segunda boca en la parte posterior de su cabeza Era la boca mío, quien constantemente lloraba por comida De lo contrario, Rin le dolería con dolor extrema ¡Esc tuleeusta! Encontrar ya ver ratas venenosas ¿Venenosas? ¡Ahhh! ¡Escary trips! ¡Escary trips! ¡Ah! ¡Escary trips! ¡Escary trips! ¡Escary trips! ¡Escary trips! ¡Escary trips! Este es una rata batera Que chucha hueva Y una rataza Como va a caer una rataza Solo tu puedes tener una rata Solo uno Lleva la rata Solo uno lleva la rata Dice, las ratas son envenenadas por el bien Para ellas consumirlas tu debes Para que ella lo pueda comer Tu debes tocar una campana Esas ratas las tienen que llevar a algún punto ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Destructor de planetas ¿Qué tal? Pelaini, pelaini Pelaini, con ello huevón Se me pongo la vela Se me pongo la vela Si, ¿me escuchas? Si, te escucho Yo si te escucho Ya, escucha sin hueso En la zona donde hace ratos hemos estado Era una zona segura Ya Ya mira, él va a dejar ahí una rata Y va a venir el espíritu a comérselo ¿Por qué me va a dejar una rata ahí? Porque el espíritu se lo tiene que comer Es como que un sacrificio ¿Le gusta tragar ratas? Eh, no sé Buena pregunta Tiene que comer, pero Ahí está, ¿ves este cuarto? Con esas cositas en la puerta Y pon una tel... Ahí está, huevadita Ya Ya, esos son cuartos seguros Y acuérdate, acuérdate de la localización Este es tipo un laberinto grandote ¿Qué son estas muñecas? Debe ser la cazadilla Pues no, o sea ¿Qué será? ¿Venderían? ¡Ay, me atoré! ¡Me atoré! No te preocupes por atorarte Preocúpate por Mimi ¿Quién es Mimi? Ah, no sé qué es Mimi Preocúpate por el espíritu Chocarrero La chica Pues la chica que dice Que tiene una cabeza en la parte Vamos así Muchas sombras Estamos llegando Estamos llegando a la zona hardcore Esa huevada con su cabeza Mira, acá hay Los rum con Shimenahua Te protegen Shimenahua Shimenahua debe ser esa cosita En la parte de arriba O que ese rayo será Shimenahua ¿Dónde están? Auxilio de chichatac Yo no salgo a Nicaragua Nicaragua salgo ¿Quién estás? No sé, weón Me interés ¿Qué se hace ahora? Buscar ratas Tienes que buscar ratas Ah, el peladini Estoy en el cuarto Hasta que puedo Yo sé que ustedes Se van a dar su vuelta por acá Siempre Siempre suceden bien Bueno, vamos a ir con Freya ¿Qué es eso, weón? Ahí, ahí, ahí Yo lo vi a su hueso, creo ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Me suscate así, peladini ¿Ves el chivolo? Sí, sí, sí Traumado El chivolo traumado ¿Yo qué? Ah, no, perdón ¿Puedo usar el palo viejo? ¿Mi palo viejo? ¿Pozo viejo? ¿Pero...? ¿Qué sirve esta huevada? ¡Untra rata! ¿Encontraste? ¿Encontrao? Sí, sí, después tengo otra rata Ya, entonces Te tiene que llevar la rata La rata 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 Huevada Conches, weah El catch este juega es un Loco de mierda Falta un dotero ¡Jajajaja! 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 ¡Ay! La vieja, dije Yo también dije eso, weah Buta parecía ¿Dónde está? ¿Quién tiene la rata? Ah, la chida, decía Puta, esa sombra está muy intensa, weah ¿Vas a salir de la noche o no? Si, oh No, 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 eh Esto... No, no, no Tengo planes Esto es punto plata ¡Oye! 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 Pero viste, tu mamá Usaba una de la cama La blanca El recorte Hay una lente y ya está ¿Tú a dónde vas a ir esto? Eh, eh Sergio Yo voy a poner una bolsa en la cara Voy a salir corriente Y voy a chorear los chibolos, tu mamá ¿Vas a quitarle ¿Vas a quitarle las caramelas chibolas? Uy, no, terrible Ay, qué raro que ha salido No había venido ese... Ese monstruo Pero mejor para nosotros ¿Devenía venir ya? Sí, ya Pero... O no sé, no sé, no sé No sé La verdad no me acuerdo Este jugado hace... Hace seis meses Cinco meses La rata Se llama Kuki 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 Puta, me quedé con el weón Ya puso a la rata Ya puso a la rata Estoy con los... Con los desatados Con desatados Con desatados Ay... Acá hay rata, hay una rata Acá hay rata Aquí hay rata ¿Cómo gritaron? Agarra a la rata ¿Cómo grita? Se escucha gritar a la rata Ya, tengo una rata en la mano creo Ya, ¿A dónde se lleva esto? Sil Uy, ¿Dónde están? ¿Dónde está la campana? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Encontré Sil Encontré Sil pero no encontré la rata Está ahí trama, bueno Está ahí trama, siguiendo este bravo Aquí estamos, aquí estamos Acá está la campana Ya Mete la rata Para que coma fresca Para que coma fresca ahí ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Con qué botón? Con... con E O no sé Y a Sil ya metió la rata, creo Ah no, no metió la rata Todos están sacando su rata, mira ¡Nadie! No sé cómo el chucho se suelta la rata, mami ¡Saquen las ratas! ¡Saquen todas las ratas! ¡No funciona! ¡Se bugeó! ¡Ay, qué muy malo, mami! O la dejamos, ¿no? O la dejamos ¿Cómo se tira la rata? No, puta Pobre ratita, weón O acá atrás En la calavera Está salado, pero todo se está huyando Parece que está huyando, ¿no? O algo no hemos hecho Puta, qué piña, weón Ay, sí, weón Creo que hay que buscar un libro Claro, claro, puede ser, puede ser Podría ser Ya, entonces vamos por el libro, vamos por el libro No está ciudadano No está ciudadano No te concentres de esto Por eso la otra bubana Por eso la otra bubana no salió, falta el libro jajajaja El bicho raro no salió ni se fue vuelta ¿Que fue ese sonido? ¿Ese sonido fue acá o fue en tu casa? Agüita Este es Halloween Sí, yo nada, escuché algo ¿Vas a entrar más rato, Pelaini, para jugar o para qué? Que falta jugar, pero que falta jugar Podría jugar de Forest en Noche de Halloween Toda la gente que entra ¿Qué piensas tú, Pelaini? No sé, la verdad, estoy un poquito cansado De noche, yo voy a salir todavía Voy a volver noche todavía ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué hay? ¿Qué fue esto? ¿Qué es lo que hay? Voy a comer ¿Es de qué? ¿De la sanidad? Ay, soy yo Ah, no Puta, ese maldito Nile, weón Tipe Uy, pero el chivolo con cara de trauma me da más miedo A mí me da miedo de la sabatía Nile Y es que así de alta es esto ¿Qué están haciendo estos jóvenes? ¿Qué dice acá? Run, we, smear, ri, yu? Ah, ya, estas cosas te protegen ¿Qué dice acá? Las ratas, las ratas están poseídas Y el monstruo se las come Las ratas Las aventuras de las ratas Y no grita, yo estaba escuchando gritar a la rata A ver, déjala en el suelo Eso justo estaba pensando, pero no, cómo dejarla, no sé cómo dejarla El pregúntale fue cómo dejarla a la rata Yo no puedo escribir Con, con esto, con el El, a, slash, con el slash del alfanumérico Yo no tengo slash No sé dónde está el slash ¿Me cagaste? Sí No tienes slash Mi teclado es inglés No tiene ni ñ Encontré ya, las ratas venenosas Ah, sí, encontrar llave, tareas Encontrar llave, chicos Con la, con la que, ¿qué letra? La G sale la tarea Encontrar llaves Y ratas venenosas O sea, puta, estamos hasta la juega No, falta, falta la llave Falta llave Pero buscan la llave Seguido, no, falta la llave, mano Falta llave, no se ha bugueado Sí, sí, no, estoy vivo, falta la llave Regresemos Ay, mamacita, parece ver algo allá Una sombra, la sombra te engaña Es la sombra de estos weones, pues Es que esa, esa, esa caja de mierda Hace mucha sombra Esa caja, ¿viste la cara que tiene? Sí, pe, tiene la cara de Roshimaru Esa cara, pareció flaca Oye Es la nena, wey ¿Dónde están mis amigas? Carale, buscan la llave, wey No, derrame acá Escuche algo Yo también escuché algo No, no, debe ser el traumadito Está jugando conmigo Ahí está, ¿cómo dejaste la rata? Ya puse una, ¿cómo la has puesto? ¿Cómo la has puesto? ¿Cómo, cómo la has puesto? ¿Cómo, cómo, lo has puesto? ¿Dónde, dónde, dónde están? Con la E, con la E, con la E, con la E Acá hay una rata tirada Que es gorda y es peluda Es una rata gorda, mira Está gordita Me ando de comer mucho la rata Con la E, con la E, con la E, con la E Con las manos así, ¿cómo, cómo tengo las manos así? Ah, es por orden No ¿Vendrá a comer? Capaz no tiene hambre No ¡Ah! Ay, se me ocurren está chivón La mierda de miércoles ¡Está megállito de cara! Esa cara, ¿verdad? Esa cara, ala, mierd Lo volteo y lo veo Esta cara, mira Pelenni Esa cara Ah, déjalo solo Pelenni, mira esta cara Ya estoy tratando de ponerlo Te quiero sacar a este que me da miedo Ahorita viene el bicho y nos lleva ¿Cómo se suelta la rata? Me pregunto a los robloxeros Nada en la mano Él ya sabe que no tiene que haber nada en la mano, pero ¿cómo lo suelta? Ok ¿Tengo algo en la mano? No, ya no tienes nada A veces me sale la opción de dar a la rata a ti No, no sale ¿Qué mierda? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Todavía le metieron la rata? Sí Solo falta una rata A ver, a ver A ver, a ver ¿Ves? Verdad, Faraday, ni faltas tú ¿Pero cómo p*** hago eso? La letra E, le estoy dando al... Le estoy dando como loco A pena Es mayúscula, dice ¿Es mayúscula? Ay, dice mayúscula, weón ¿Es minúscula o mayúscula? Ay, que... Te ando la peón ¡Tamare, weón! ¡Qué cagada! ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sea, eh Estoy trotando todo el... Es punto de romper el clave ¡Tamare, weón! ¿Dónde le da? Y si la sueltes y que otra la agarre Pero por eso, pues... ¿Cómo la voto? ¿Cómo voto la rata? A ver, pregúntenle ¿Cómo la voto? ¿Cómo voto... ¿Cómo voto la rata? ¿Cómo voto la rata? ¿Cómo voto la rata? ¡Para ahí! 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 Ya tocaste el pozo, ¿no? Ah! Sí, sí, sí No, no he tocado el pozo No No, no he tocado Tengo que tocar el pozo Sí, sí, sí ¿Dónde está esta parada? Jala la palanca, no sé dónde está Vamos al pozo ¿Dónde está? No quiero ver Uno, tú me das risa El otro me da miedo Sí, ¿por qué? Porque son ratas con el bien Pez hueón ¿Ratas con qué? Con el bien ¿Con el bien? ¿Que las vas inflar con agua? ¿Qué pasó? ¿Qué les ha hecho a la rata? Aquí está, ¿dónde está? Ya le metiste agua Se escuchó que se escuchó que jalaste, Pelaini, a la rata Ya listo, ya está, ya está Sí, sí, rata purificada Go Ya, metela, metela rata Ya está purificada A por la agua, bendítete la rata Dice que no tenga la rata en la mano Si pegue ese chulo da miedo No Ese chivolo da miedo Uh, le metiste Corre, corre, corre ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir, Pep? Ya, cuando hay que ir, canta cogellas No, weón, canta cogellas Es lo único que te voy a decir Ah, c***** su madre ¿Ah? ¿Pero cómo? Ya viste, no? Ya viste, no? Uh, sí Ya se llama mío Claro, pues, es de la historia de las... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Pero mal! Ya me mataron Me mataron Me mataron, estoy esperando Cargando Tienen que correr al toque Corre, corre No veo nada Me mataron Me mataron Tienen que correr al toque Acuérdense ¡Chantumare! El botón dice inspectar Todos tienen que llegar No, esta cara me están viendo esas cosas seguramente no son personas Paladini, esa cartera me está bien ay, 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 ay ay, 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 ay no, gracias, no, gracias, no, gracias no, señor, no, ya no le va a comprar nada, señor no, por ahí ya no se está gritando, Paladini está cae todo de miedo claro, pero, oye, espera, vela velita, velita son varios, ¿cómo prendo la vela? sí, síguelo con él síguelo con él ya, vea eh, tienes que ir por alguna escalerita acá ya, supuestamente es una dimensión, una, oye, pero me extraña que no nos haya atacado la la o todavía falta, creo que falta, porque, yo me acuerdo que nos atacaba más eso, eso no me ha vacilado quizás es el modo, ¿no? quizás es el modo, ¿no? puede ser el modo también quizás en el modo en que lo han creado no es un modo muy fácil ¿qué habrá hecho en mi caso? este tipo es una dimensión desconocida no, no te caigas, no me juegamos porque si no te vas a resetear no te caigas mira, aparece Grounded con el Pasto Alpe ¿qué pasa? ¿por qué se escucha zonas? escucha cosas escóndete, escóndete, escóndete ah, es lo que hace este weón de de enmascarado así ¿qué es la cosa? ¿qué es la cosa? no, 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 pero no salgas, no salgas debajo de la ropa creo que no te ve ¿qué es eso? creo ahí está, no lo veo ay, me voy a caerlo ahí está corre, corre, corre agachadito, agachadito más ay, la mierda mira, me movitó así, le... mierda es una cabeza grandota ¿cómo lo convirtió en piedra? a dos, a dos convirtió en piedra sí, sí, pero ¿cómo? me creo que tenemos que pegar al pasarla a ver, te creo, te te creo la pena, por la pena está con miedo, es como ¿pero a dónde tengo que ir? ya, tape, tape, ¿para qué te vas? al sur espera, espera ¿qué está haciendo? ya, ahí voy a mi chiquito, más allá no, 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 no no te ores los ojos no te ores los ojos no te ores los ojos ¿dónde hay que ir peladini? lo me caí nos murimos, ¿no? ¡Ya! ¡Me caí! Nos morimos, ¿no? ¡Ya! Estábamos todos en la escalera ¿Dónde estás? 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 ¡Miedo! ¡Ay, cuencho de tu madre! ¡Silly está adelante! ¡Ya! Me agarró No me di cuenta ¡Ah, mierda! ¡Algo me ha pasado! ¡Ah, mierda! ¡Ay, qué chido! ¡Siempre en esta parte del incubo! ¡No cambiamos! ¡Ya! ¡Ah! 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 y asi sostenible ¿la pasaste? ¿la pasaste? ¿la pasaste? ¿la pasaste? ¿la pasaste? ¿la pasaste? no, no ponía, no ponía se puede estar ahora es difícil pisi pisi hola conchadura está difícil está difícil ahí está difícil ahí está difícil ahí está difícil ahí está la gatita, vamos, gatita no, ¿por qué? no, no, no no como que se ha perdido la de guisni ¿has visto eso? ¿el qué? ¿Has visto que se ha perdido la EG? Están publicando todos que no se ha perdido la EG Sí, ha publicado Tumbo ¿Dónde dice que se ha perdido la EG? Y este en Perú Y este en Perú se está ofreciendo así cosas Jejeje ¿Como Perú está? Yo estoy muy bien Este abuelo está me enseñando Si, hoy estoy vivo Si, hoy estoy vivo Si, hoy estoy vivo Parece que hay alguien que vivo Hay alguien que vivo Pajes, ¿en serio? Cuenta atrás, veinte No 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 Ya la pasamos, creo Cuando llega alguien Creo que ya la pasan todos Creo ¿Ves? ¿Ya estás acá? Sí Así estoy Mira este lugar el hueón Y para su graficito ¿Qué es esto? No sé, corre ¿Qué está pasando? Ah, la mierda, atrás, atrás Está en la boca, mira ¿Puedo ver atrás? No quiero ver atrás, estoy atrás Yo voy a ser el único Cuando sea el primero No quiero ver atrás No, no, no Me chafaron, me chafaron Peladín Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué retoros son gargolas? Ah, no, no, no No hay gargolas, creo Papá Lenny, ¿recuerdas el juego Este de las linternas Que alumbrabas y se quedan quietos? Famos boya Ah, sí ¿Cuánto está? No, ni idea Pero está barato, creo Está barato No está, o sea, no está tan caro Y ahorita debe estar en oferta Ah, es como Pero No sé No creo, no sé Si lo puedo comprar Pero si es muy Si es loco Está 23 lucas 23 soles Oye, ¿qué es eso? 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 A ver, ¿dónde está Silke? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está Silke? Papu, ¿dónde está? Baja, 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 sigo eso, estamos en el primer piso Baja, pero no seas pendejo, mano Terrible, ¿Pelény Noche de Terror? ¿Puede ser película de terror hoy día? Claro, puede ser una peliculita de terror Pero Noche, Penoche, hora de vivir ¿Qué es eso? Mira, ajá, es un mundo surreal ¿Puede ser lo loco de esto? O sea, es bien surreal Ahí había un cíclope Un visitante nunca he visto a un atutivo por aquí Ya Nosotros nunca hemos visto este juego por acá y me viene a decir que nunca hemos visto a nosotros Nunca he visto un atutivo por aquí, puta que alucinante Ya, ya pegué, ya, y estás buscando un bote, ya te vas pronto No he visto uno por aquí, tal vez puedas hablar con el viejo Keneo El viejo Keneo lo sabe todo, aunque a veces puede ser un poco gruñón Si quieres hablar con él, está en la confitería de la chupetería Oye, ya se fueron ya, ¿Dónde estás? Oye, ¿Qué? Ya, ten cuidado por acá ese chingo chingoso Puta madre, ¿Dónde están? No me digas que esas bolas empiezan a caminar Ah, la shit ¿Qué miedo? ¿Esas bolas empiezan a caminar? Sí, go, go, go ¿Dónde están adelante? A ver, qué miedo Ah, la pelin y vamos, voy a go, go Ay, 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 ay ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Mira esta cosa tirada en el suelo ¿Qué es eso? Terrible Ah, está bonito, está bonito, está bonito ¡Ah! 5, ¿dónde estás? Espera, 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 pero ahí viene el 3-5 ¡Ay! ¡Chucha! Ellos son, ¿qué? Son amistosos que la cagada esto se... ¡Oye, ¿dónde está sin hueso? ¿Dónde está Laini? ¿Dónde está Laini? ¿Dónde se han ido estos huevos? Esperemos, esperemos de los huevos Aquí me quedo acá Me quedé en el punto donde nos quedamos ahí parados Puta esto... Sí, la hay que retroceder Sí, se ha perdido el otro hueón Alcánzalo, sí, yo te espero acá Sí, alcanza al otro noob Ahí ya lo vi, ya lo vi Ya, ya lo vi Hay que estar atentos porque estas bandas están en otro nivel ¿Qué pasa, Laini? ¿Te sale...? ¿Cómo se llama? Espera, espera ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Está buscando... Está buscando... Hay casas para eso donde se puede entrar Tiene un accidente, tiene un accidente ¿Qué es? Ah, ¿te acuerdas, te acuerdas esto, Crypto Junior? Yo pienso que eres el fan de si te estoy siguiendo como pendejo Mira, mira este hueón de acá Uy, la cagaja, uy, llora Yo no entiendo cómo está esta hueón, está libre para los chibolos hueón Puedes quedar tú, él es que neo, él es que neo El viejo que neo Habla, qué viejo Apestas a olor humano, no he visto uno en mucho tiempo En contra de llave, en contra de llave, trae a que neo Un mocoso débil como tú lo logró superar al gran nure Imposible ¿Qué tal si me traes algo a cambio de todas estas preguntas? Robo un orbe de Seishin, custodia por la burja ciega Entonces te diré lo que necesitas saber Yo mismo robaría el orbe, pero el culto Kirovaira es espiadado Siempre están mirando a Bull y a mí cuando tengas toda esa buena Y anda con, hay que ir con, hay con chismar Esa caja de cartón, hombre La caja de cartón me caga, hueón Ya, si hueso Ahora parece que van a estar vigilando por este pueblo El culto, lo que ha dicho el señor, el keneo Va a haber tipo unos hueones tipo vigilantes, soldados El niño, el poder maestro ¿Y dónde está? Puten, ¿y dónde está? Sí, hueón ¿Por qué le estamos siguiendo a ella? A ella, a la caja de... Ahí está, ahí está, ahí está, sí Acá está, sí, ve que sí Acá podemos ingresar Terrible Esa caja Ya Oye, pero ¿dónde está el chibolo traumado? ¿Dónde está el chibolo traumado? Acá hay una llave Encontré una llave, encontré llave, ya Encontré llave, encontrar llave, traer aquí en un orbe Desbloquear la puerta ¿Cómo salgo de la casa? Ah, por acá, ¿no? Sí, pero con... Hay que seguir la Sil, Pe Sil, 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 Sil ¿Sil ya salió? Sí, ya salió hasta hace rato, fuera Ya, ya, espera, 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 espera Espere, guardado Pebe, que me cago Y atento que me parece que ahora las calles están peligrosas Creo que están peligrosas Ahí ingresé, weón Mira, el traumado está acá Acá hay un weón Ay, ¿qué es esa cosa, weón? Oh, puta, lo han matado, weón, ¿o qué? Ah, se bajaron nuestro amigo, weón El caosita, mira, Pe Pe Thank You Era como tú No pagó el alquiler Pe Pe Thank You ¿Ves lo que pasa cuando no pagás? jajaja uy pero el coso murió feliz weón osea no lo veo llorando como si estuviera tomando el té y de la nada no lo puñalaron si acá hay el casero mira acá está su té no este está envenenado no 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 envenenado posiblemente está envenenado ay mira mira los ángeles apuntan esto claro y por qué apuntan esto los ángeles acá hay otro ángel que está mirando la pared ala que fue este lugar ah está apuntando en el té pero en el té debe haber algo que supongo no que apuntes cosas ya me perdí jajaja acá no podemos encontrar algo creo que debemos encontrar algo por acá no 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 pues si por donde se sale puta no se oye no 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 es un plan un plan o sea en este mundo fantástico otra dimensión hay otro tipo guardianes más rápido esto con él ala con él ¿Te mataron? Si Puta weón Hala, shit Vete a la mierda Phil, ¿por qué estás quieto? Ay, ¿por qué estás quieto así weón? Esto es como que estuviera quedado Esto, así como que pasmado Phil Phil, mueve Phil ¿Saben que le hacen la meme? ¿Por qué mi cámara está un poquito más oscura? ¿Qué chucha has hecho? No, 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 no Espere, esa cajita feliz está que se va aún ¿Estás vivo, nos dijo eso? Sí, sí, estoy con el carretraumado y la cajita feliz Ha venido el pie grande, el pie grande está por acá Ah, el pie grande está que lo busca, el carretraumado Ay, un toque, un toque, un toque, un toque Oye, entonces ya es tarde aún Tengo que entender ¿Cargualas? ¿Lo que se llama? No deja entrar para un cabrón ¿Cargualas? No deja entrar para un cabrón Cargualita me olvido de prender la luz ¿Lo prendiste? ¿Prendiste la luz de abajo? Sí ¿Vas así? Seguro lo aprendió al que no se ha salido Un espíritu con su carrera Si o bichita ¿Solo está el camioncito con segundo chambeando? ¿Singüesto? ¿Dónde estás? ¿Singüesto? Estoy en una casa, no quiero salir Estás jugando Dota, güey, comienza No, niña Pero puta, esto ahí está estamos a tu costa no quiero salir afuera está no te hace nada si es que llegas a donde estamos ahorita ahí no pasa nada pero si estás en la calle o sea fuera de tu acera acá si se pone el pendeja la cosa ella es la ciega dice que ciega pero es bien que me ve todo ya que hice algo checa otras casas primero hice pero en qué misión estamos ya tenemos la llave pues no no es ciega tiene cara ah que pesado, ah se lo comió ay donde estoy uy peladini tienes que venir caminando no queda otra hay que caminar caminaba 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 y a veces conducía mira mira te vas a encontrar con la cajita feliz también murió yo te espero peladini yo te espero peladini no 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.